Por ello vamos a los músicos amigos, sueño musical y hecha por favor. Por él a cantar al cielo, por él se río, por él se río. Por él se río. Señora, torna a mi alma, ando buscando mi banca río. La señal yo muero de ti, pues no llévate, me tengo de mí. Por él se río. 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 Por ella ya me despido, vendejo de mí, vendejo de mí, oh Y si te vienes conmigo, serás la joven de tu acarillo Y si, aquí les voy a ver el tema, hay para todos ustedes, hay todas las madrecitas que bien que se acompañan Si quieren bailar, les regalamos, por ahí hay promoción, un disco promocional, por ahí que traemos El sueño musical, para todos ustedes, pues por las tres primeras paraquitas, por ahí que se animan a bailar Les vamos a regalar un disco, ahí promocional, el sueño musical, ¿saben? Vamos a ver sobre el tema, se llama, entre copa y copa, ahí para todos ustedes Y ahí para todos los señores, pues muchas gracias por esas presiones Especialmente por ahí otro, ¿verdad? Que es mejor de invitarnos Ahí para el señor juez, don Pascualito, ¿verdad? Saluditos, saluditos, ahí para don Martignano Ahí para don Antonio Ramírez, también está presente por ahí, don Nico Pues a todos ustedes, saluditos, verdad especiales para todos ustedes Vamos, pues el señor juez, entre copa y copa, la madre Vamos, inicia, sí Saludito Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho, tu pedido amor De negro recuerdo, me trae tus mentiras Como muestran lágrimas de oro traición Traído pena, en el árbol, en el árbol De no amar, en el árbol De cambio y así me va Tendré más borracho, estoy Y en la dolor de la noche. Tendré más borracho, estoy Y ahora doga y acción y todas Tendré más borracho, estoy Y ahora doga y acción, y todas Tendré más borracho, estoy Tendré más borracho, estoy Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Y así cuando te empurrate, sepas por qué llorar. Si saben en dónde están Y por qué me la están negando Díganle mi amor en San Juan yo Y voy ¿Para dónde compadre? ¿Para dónde? ¿Ya se cansaron? No, ¿verdad? ¿Sale, pues? ¿Eso sigue? Vamos a ver qué parejita aguanta, ¿verdad? ¿Sale, compadre? Vámonos con este otro bonito tema que dice así ¡Échale, compadre! ¡Ya estás para ti, chiquita! ¡Apriétale, compadre! ¡Apriétala! ¡No la sueltes! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¡Tú sabes que ando tomando! ¡Tú sabes que ando tomando! Tan solo ando navegando entre copas de lejos Si yo ni siquiera me acuerdo de ti A mí andas contando que ya te perdí Mejor aunque cuesta que mi voz y yo No vas a ir con lo que el viento arrastró Ay, 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 chiquita Acá, ay, ay, ay Deطero, systo, systo, systo Acáme, ajáme, a este cutaway Acáme, ajáme, ajáme No Yo sé que vuelvo a esquilar Cuando me tome abrazada Contigo de aquel no vas Cuando me tome abrazada Cuando me amas contando que no has de volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor has de cuenta que no has sido No sobras sin rumbo que no vienes para las rojas No sobras sin rumbo que no has de volver No sobras sin rumbo que no has de volver